Hola chavos y compas, bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo el apocalipsis zombies en Grand Theft Auto V y es algo que les queria demostrar el dia de hoy ya que recientemente me instale otro trainer por decirlo de alguna forma que es el mod menu el cual nos permite realizar varias opciones y algunas cositas mas y he visto que este mod tiene tambien lo que son algunos minijuegos ok asi que el dia de hoy va a haber una pequeña invasión zombie en la ciudad de los santos y como no me puse a michael el santo para poderle darle sus pierrotazos a los zombies vamos a ver que tal nos va asi que como lo ven me lo hice al michael algo luchador aunque yo se que ni se parece al michael pero vamos a ver que tal nos va el mod menu se activa igual con la misma tecla del native trainer que es el F4 asi que vamos a darle y vamos a poner la opcion de los minijuegos y en minijuegos vamos a ponerle la guerra de a ver estan los perros zombies generators ok yo creo que voy a activar ese pero primero quiero activar el zombie generador ok vamos a activarlo y como lo ven ya empiezan a salir los zombies y estos zombies si como que se van a pasar de lanza de hecho el juego se me esta trabando ok chavos ya vi lo que habia pasado lo que pasa ya se para la gente que se lo descargue le quiero dar el consejo pero miren supongamos si abrimos el minijuego y ponemos el zombie generator y lo dejamos encendido lo que va a pasar es que van a llover cientos y cientos y cientos y cientos y mas cientos de zombies asi que lo que tenemos que hacer es activar los 5 segundos para que aparezcan unos cuantos y despues lo desactivamos porque si no en serio se trapa el juego porque empiezan a aparecer un monton asi que vamos a darle 1,2,3,4,5 y lo desactivamos porque porque si no se nos crashea el juego y como lo ven nos aparecen unos cuantos y ya podemos comenzar nuestro minijuego y nuestra masacre a ver que cae aqui oh miren que genial aqui habia un arma no se de hecho de aqui queria hacer un tipo de minijuego como tambien lo pudieron ver en el titulo asi que vamos a darle con estos zombies a ver primero que nada quiero echármelos a pierrotazos porque porque el santo asi luchaba contra los zombies el no luchaba con armas ni con nada no el se los agarraba a pierrotazos pero que mejor forma de darle un pierrotazo con una pistola asi que toma te voy a dar un pierrotazo toma 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 eh pero porque no me deja pegarles con la pistola no se es algo extraño a ver lo que tambien quiero hacer es que todos los zombies se me dejen venir encima y como podemos hacer eso pues muy sencillo lo que deberemos de hacer sera pegarle a unos cuantos y con eso como que se nos van a dejar venir encima como lo ven son sumamente agresivos nada mas que ahorita estan como algo tranquilos no se si es porque esten desactivados pero no se es algo sumamente extraño asi que vamos a darle y miren ahi ya se activaron como lo ven de repente se activan y se te dejan venir y no se es algo sumamente divertido y algo que me gusta bastante asi que vamos a darle y vamos a ponernos en primera persona ya que se ve sumamente epico vamos a correr alrededor de ellos ok no quiero sacar el modo hancock porque si no me voy a poner a volar como loco y vamos a caerles aqui a unos cuantos y vamos a empezar la matanza a ver vamos a darle mueran zombies mueran no se es que la verdad se me hace bastante epico como se ve todo esto y mas que nada como puedes desenvolverte aqui mismo en el juego con tus propios minijuegos sin necesidad de jugar otro juego mas no como lo ven podemos hacer diversas cosas nada mas que ahorita los zombies andan algo apagadones asi que seria cosa a ver déjenme voy a poner la noche para darle un poco mas de emoción al juego yo creo que en el editor le pondre un filtro o le añadiré un poco de luz para que no se vea tan pobre la calidad asi que vamos a darle aqui vamos a darle en weapon world ok vamos a darle aqui el time y vamos a poner una hora las 3 de la mañana porque es la hora del diablo y me van a matar no 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 me maten zombies no me maten voy a hacerles de noche para que ustedes disfruten tambien el dia pero no me maten por favor a ver voy a ponerme rapidamente el modo hancock porque si no si me van a matar estos malditos de hecho si juntamos eso y la policia miren como lo ven se hace de noche y es cuando mas se ponen perros los zombies y es cuando mas nos empiezan a atacar asi que vamos a seguir con esto y vamos a darle a ver vamos a darle rapidamente aqui a los zombies y vamos a seguir con esta masacre porque si no estos zombies nos van a terminar matando a nosotros de hecho como lo ven los policias tambien se les van a dejar rir asi que es una invasión zombie totalmente loca a ver primero que nada voy a matar a todos estos zombies de hecho tambien si lo ponemos en primera persona se ve bastante épico y miren que fue usted ese zombie asi que vamos a darle a ver cual es la mejor arma para mi para matar a un zombie y no se porque empece a volar vamos a quitar esto de volar ok ok bueno nuestro personaje cuando tiene miedo lo que hace es escapar de la zona es algo obvio de que cualquiera si una invasión zombie lo que hace primero que nada es escapar pero si como lo pueden ver los zombies han desaparecido no 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 ahi estan todos los zombies y aqui no es el mario bros de que te vas a otro lado y desaparece absolutamente todo asi que vamos a sacar rapidamente nuestra armita y ahora si ya llego el santo a repartirles sus guamasos a ver vamos a darle a este zombie muere te zombie ok ahi esta uno vamos a matar a este vamos a matar a este ok que como que los zombies se van a dejar venir a ver vamos a tratar de matarlos asi sin punteria vamos a darles asi para que tenga un poco mas de epicidad todo esto y ahorita nos vamos a ir a la plataforma de arriba ya que la ciudad no es necesita de nuestra ayuda de hecho seria bastante bueno que se crease un DLC que fuera a base de puros zombies y tambien algo que le daria un toque unico al juego es que aparte de tener estos zombies hubiera otros mas no supongamos que todos tengan distintas skins puesto que si no todo se ve muy repetitivo y no se lo hace algo aburrido no vamos a echarles unas granadas a los zombies para que salgan volando y no nos pueden hacer absolutamente nada no se es bastante divertido este mini juego ahorita voy a desactivar el modo de los perros zombies no se la verdad que es un perro zombie de hecho yo nunca habia visto un perro zombie en GTA pero ahorita lo vamos a activar y no se no se si seran algunas cosas pero la verdad que queda bastante bien todo esto asi que vamos a darle por aqui vamos a irnos aqui contra los zombies a este lo quiero matar de un ok el zombie se murio solo bueno que ese zombie era un poco tonto asi que ten zombie ten muere maldito muere desgraciado muere eso si toma 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 eeeh que como que me quiero quemar vamos a hacerles la envolvente aqui los dejamos que se quemen con la trampa de fuego y listo zombie muerto ok como lo ven esta bastante divertido el mini juego de hecho no se de hecho ustedes diganme algunas reglas en los comentarios para hacer mas mini juegos de este estilo diganme como quieren que lo juegue y la verdad que quedaria bastante bien no mas que nada yo tambien queria enseñarles este mod ya que se me hace muy bonito y muy padre mas que nada muy divertido asi que vamos a darle aqui vamos a darle en la parte de los jugadores y aqui le vamos a dar a ver quiero ponerme toda la vida ok ahora que tengo toda la vida vamos a quitarnos el ok vamos a quitar la policia ya que si no se convierte muy molesta la policia y nos van a atacar muchisimo ok vamos a matar por ultimo a estos zombies que fueron los que quedaron por lo visto y miren los policias tambien les empiezan a atacar con los zombies y les echan esas esas bombas de gas pero no se es bastante divertido de hecho como lo ven nada mas es cosa como de poner el juego de noche no se porque si estan de dia los zombies como que estan tontos y en la noche es cuando se activan pero no se eso es sumamente extraño asi que rapidamente vamos a poner otra vez la parte de minijuegos y ahora quiero ver los los perros zombies que no se a ver vamos a aparecer unos perros zombies ah ok esos son los perros zombies ah amigo ya te entendia que te refieres con perros zombie te refieres a perros de ataque no se porque no le pusieron no se no se porque no le pusieron nada mas eso de hecho ya vi porque les dicen perro zombie porque el pinche perro viene y te va a atacar a fuerza si 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 es justo como lo había pensado asi que vamos a aparecer unos cuantos zombies mas y lo vamos a quitar rapidamente porque si no el juego se empieza a crashar y se me va a cerrar en automatico asi que tengan algo de cuidado con eso asi que rapidamente vamos a tomar esto porque si no los perros nos van a matar oh por dios que se nos aproximan los perros que se nos aproximan los perros y miren cuantos perros son en serio son muchisimos de hecho nada mas porque traigo el modo hanko que activado si no me costaria muchisimo poder combatir contra todos estos perros y tambien algo que les falta yo creo que este mod seria como ser mas agresivos en parte a los zombies y parte tambien a otras cosas no porque como lo ven verdaderamente no son mucho los zombies que se me dejan ir a los golpes son algunos cuantos y yo creo que es algo que hace mucha falta no a ver quiero es que no se los veo todos tontos a los zombies te apuesto que si le echo aqui una granada no se van a quitar y como que se van a quedar viendo y nada mas van a morirse algunos cuantos no como lo ven esta bastante divertido el minijuego mas que nada como se desenvuelve todo esto y como se da el mod el que se lo quiera descargar se los dejo en la descripcion la verdad que es bastante divertido y a mi me ha encantado jugar con el asi que chavos espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no están suscritos en la descripcion les dejan mi twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos vamos a darle un perrotazo aqui al zombie toma zombie tu perrotazo y tambien tu perro por meterte en mi camino toma perro toma toma con mis mega zapatos de michael el no se el pisatarandulas o algo similar vean que zapatotes tiene de hecho supongo que seran los del buceo asi que espero les haya gustado sin mas que decir me despido adios